Tú no te puedes molestar porque nosotras, las pubertas de la comunicación, queramos seguir tus paros. Y ahí vamos a dejar un comentario. ¿Quién sabe más de música? ¿Foke, Brea o Whitney? Eras. De las otras eras, la entrenadora, la maestra, la profesora fue nada más y nada menos que soy la luna, mi amor. Lo que hoy será tendencia. Y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta El Bochinche. Adelante, Sandra. Tú escapa al metro. Muy buenos días tengan todos. Oh, Juan, estoy al aire y tengo miedo. Pero aquí estamos, listas para todo lo que va. Un saludo para Doña Rosa y para Doña Raquel. Vamos a empezar con... Oh, miren. Ustedes saben que ayer... ¿Y por qué tú saludaste a Doña Rosa y a Raquel? Porque son sus frenos morales. Ah, ok. Todo esto es patrocinado por Brilla. Ok. Entonces, imagínense que ayer Yulai dijo que Obandi la acosó. Ay, Dios mío, no creo eso de Obandi. Sí, yo vi esa noticia. Ayer Yulai dijo puntualmente que ellos vivían cerca o en el mismo edificio y que Obandi, una vez le dijo... En voz de Obandi, di... Ya, pero tú no me haces nada nunca. Ah, pero suba para hacerle unos friticos. Voy para allá ahora, voy para allá. Ella subió, tinkin, 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 hacerle los fritos. Y supuesta y alegadamente, no me crean a mí. Eso fue lo que dijo Yulai. Obandi quiso darle un beso. Una chuliaíta. Quiso... Ay, mi amor, ya con besos se entendía. Con besos lo entendimos, viste. Verdad, perdón, doña Raquel. Entonces, resulta, pasa y acontece que dice Obandi que todo esto es una campaña en su contra. Pero tú tienes pruebas. Mi amor, yo siempre, veraz, capaz, pragmática y política, tengo pruebas. Tírame las fotos de Obandi. Las últimas que te mandé porque no sabía que venía yo. Ahí está. Dale, con flow. Con flow. Es el 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 flow. Nuestra voz en off-correa. A mis colegas de medios. Cuando alguien difama y tú lo replicas dándolo por hecho, también estás difamando. Ojo con eso. ¿Te amenazó Irina o Obandi? Porque ayer hablamos de eso. Juego Sucio, temporada 1. No, como Obandi. Juego Sucio, temporada 1. Capítulo 1, La Chama. Capítulo 2, Yulai. Capítulo 3, signo de interrogación. ¿Quién sigue? ¿Candy? ¿Qué es Candy? Flow. Él también dijo que lo de los fritos y demás. ¿Qué fue que no nos mangamos? Como que hay muchas cosas que son verdad. Lo pasó entero. Y que lo de los fritos son verdad. Lo que él dijo de verdad, Irina. Ahora, perdón, perdón. Atención a las chicas. Él dijo que fue Yulai que se le ofreció. Una cosa, una cosa. A las tres chicas que están aquí. Usted se ven con un compañero de radio y le dice, tú no me haces nada y tú le invitan a su casa a hacerle algo así de una. No. No hay forma. Depende de quien sea. A ustedes sí. Si tú tienes hambre, yo te llevo a mi casa. Sí, pero yo te invito a hambre. Si eso pasó así, es que no hay cierta confianza porque... A Cuelli yo no le invitaría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Es broma, Chichi, es broma. A todos mis compañeros, ustedes no son así. De hecho, Cuelli ha ido a mi casa, pero yo nunca le he hecho frito. No. Me había mamajado, dije, mangú ni nada de eso. Café, café. Yo te voy a decir una gran verdad. Bueno, lo que pasa es que yo también tengo poco tiempo con ellos como compañeros. Yo no invitaría a ningún hombre a mi casa. A ningún hombre que tenga mujer, que yo no sepa que hay una intención extra currícula. Ni siquiera yo no invitaría a un hombre a mi casa. ¿Pero es por ti o por tu familia, por tu entorno que vive contigo? No, porque es que no. ¿Tú no pagas a casa? No, no, no. Yo. Sí. Yo pago mi casa, claro, mi préstamo. No, 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 pero no lo invitaría. Pero el hecho es que si Yulay lo invitó a comer fritos es que tenían algún tipo de confianza de amistad, lo que pasó solamente lo van a saber ellos dos. ¿Quién pidió el beso? ¿Quién lo ofreció? ¿Quién lo negó? Solo es algo de dos. Y atención, atención mujer, ¿qué ves? Levántate y anda. Yo siempre he entendido que cuando tú acusas, luego de, yo siempre guardo un, no lo creo. Dice por el tiempo que duró para decir eso. Pero pedir un beso es acoso, eso no es acoso. Ahora sí. No, lo que pasa es que ella no dijo que le pidió un beso, ella no dijo que le pidió un beso, ¿no? Ella dijo que le intentó y que la aconsejó. Ah, no. Eso es grave. ¿Por qué ella no lo dijo antes? Ahí vengo. Yo dije ayer que lo que me apenaba de este tipo de noticias es que hay un efecto como dominó, que cuando algo sale, mágicamente, comienzan a destaparse cosas. Yo siento que si tú, en el momento que fuiste acosada, y te lo estoy diciendo yo, que he sido acosada, si en el momento, no, porque si en el momento que tú, tú has sido acosada, pero tú estás haciendo lo mismo que ella, pero tampoco lo dijiste. Pero ahí vengo. Si en el momento que usted fue acosada, usted toma la decisión de dejar pasar eso y no hacer lo que debe hacer lo que debe hacer, entonces cuando pase el tiempo, no quiera ser una héroe y decir, ay, a mí también me pasó, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque, por lo que dice Correa, eso puede malentenderse y da pie a la duda. Pero espérate, si tú fuiste acosada, Irina, con el debido respeto que tenemos y el amor, tú debiste denunciar. Exacto. Pero hay casos y hay casos y cosas, y me voy a poner súper seria con este tema. Hay mujeres que viven un trauma tan grande después de una cosa, mujeres y hombres, los dos, que primero pasan por un proceso de negación, de aceptación y hasta de sentirse culpables. Cien por ciento. Por haber sido acosada. Yo lo provoqué, fue mi culpa, no fue mi culpa. Entonces, cuando una víctima de acoso lo dice, es por el, no sé si es este caso, y no voy a meterle a un abuelo por nadie. Ella quemó como cinco lícaras en esa vuelta. Entonces, pero, cuando una mujer, lastimosamente, enfrenta la situación, es porque está lista para hacerlo. No importa el momento ni la hora. Si a usted la acosan, usted, en el momento que usted lo sienta prudente, y para salvar otras víctimas, usted lo acusa. Pártale su cabeza. Pero, justamente, por ahí va mi comentario. Cada vez que yo veo este tipo de cosas, me sorprende, porque, conchale, cada quien reacciona en la forma que puede. Pero, tanto el tú, no buscar ayuda, y no denunciar a alguien que te acosa, es como cuando yo veo una madre que dice, mi hijo está pasando trabajo porque el papá no me lo mantiene. No, 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 pero tú estás permitiendo que él sea un mal padre, porque a él le toca eso por ley, tú tienes que denunciarlo. Pero, sea de la forma que sea, la mujer, porque nosotros nos vivimos haciendo eco de eso, tiene que buscar la manera, sea hoy, sea mañana, de canalizar una ayuda con eso, porque cuando usted no hace nada, sí es cierto. Entonces, usted le está dejando el camino a que ese tipo vuelva y replique eso mismo con otra mujer. Pero, chicos, miren, ahí tenemos ganadores, ustedes son ganadores, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres? Vengan por aquí, vengan por aquí. Digan los nombres ahí, ¿no quieren salir? César Sánchez. César Sánchez y la pequeñita. Ay, que mío. Chanti, Chanti. María Isabel, María Isabel. Muy bien, pues, gracias por venir. Si se quieren quedar ahí, pueden quedarse. Si se tienen que ir, a tuve, yo sabía. Esa se le ve que la están esperando. Gracias. Pues, alguien que la ayude. Boletri, bájale las dos fundas, que son bien grandes. A ella ayúdala con la funda. Sí, dale funda. No, no, no. No funda. No, no, no. Oiga, doña Raquel. Oiga, doña Raquel. Gustavo. Te estás chantajeando. Doctor Otobaca, mi amor, hablando de eso, ayer llegó Luizni como Yailin. ¿Se acuerdan cuando el juicio de Tecachi? Que Yailin llegó de blanco palo a darlo todo. Blanco palo. Blanco palo. Es un color. Es un color. Yo me la mochila blanco sucio. Yo no sabía que había un blanco sucio. Para que sepan. Pues, ayer llegó Luizni cual artista de Hollywood, a su juicio, bien bonito, bien planchado. Hay una cosa, pero adivina quién no llegó. ¿Qué pasó? ¿Quién? Moisés. Porque recordemos que Luizni le puso una demanda a Moisés por incumplimiento de contrato. Ay, sí. Pero como esta semana son las pochipolíticas, no va a ser Luizni. Tampoco, Moisés. Va a ser el abogado que nos diga qué es lo que está pasando. Voy contigo, estudio. Abogado, en dado caso de que no cumpla con el pago de los 10 millones, ¿qué se procede en ese caso? A embargarle todos los bienes que tenga. Ay, mamá. Perdón, a mi mamá. La gente, actívate con el negro. Me encantan ellos. Yo entiendo, es exclusiva. Pero pueden ponerlo un chismas chiquito. Y no en la cara del tira. Más para abajo, más para abajo. Es que se lo corta. Es que hay uno de carajo. Lo corta. Es que se lo corta. O ponga lo que entre y salga. Lo que salga. O que se mueva. Porque todo lo que entra, sale. Entonces, así como salió Moisés, te van a quitar tu casa de campo. El deportivo. Las inversiones que tienen inmobiliarios. ¿Quién tiene todo eso? La colección de Rolex. La criptomonedas. Lo que pasa es que tú lo odias. La criptomonedas. Pero Moisés tiene todo eso y más. Ok. Ok. Y le van a quitar todo. Yo, la verdad, espero que lo hayas puesto a nombre de otra persona, tu madre, por ejemplo, para que no, porque esto va a ser fuerte. ¿Tú sabes quién este corte le insinuó que yo lo quería traer para acá? Él lo dijo. Y si usted no lo ha visto, cruce por este corte. Pero, pero, espérate. ¿A qué yo quería traer? ¿Cómo que? ¿Para hacer macramé, tal vez? Debe ser, porque más que hablar bien de su trabajo, cuando él, verdad, tenía ese perfil internacional. Sí, 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 es como el principio. Sí, 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 yo lo conocí en el ritmo. Y yo siempre he estado, verdad, impulsando su, su... Y yo veo que ahí él quería como buscar un sonidito. ¿Él estuvo en el ritmo? Él iba. ¿De la mañana no se iba? Él iba. Él iba como invitado, va. Cuando tú estabas allá. Cuando yo estaba allá. ¿Tenés lo que puso Wilson? Por, pero, mi amor. No, no te creo que tú tengas lo que puso Wilson. Mira, pero para finalizar con el tema de lo de Luini, el chico no se presentó y había muchos comentarios de gente diciendo, no fue, no fue. Y regularmente, cuando una persona no se presenta, si no tiene una excusa, lo pueden dictar un orden de conducencia, algo así, pero cuando es un caso penal, en ese caso es civil. Es civil. Es civil, él puede faltar, si mandó su abogado, no pasa nada. No, y no solamente eso, a esa hora él está en Vive el espectáculo, donde no hizo comentarios, lo llamaron de donde Jessica, él no dijo nada, pero cuando lo llamó Yelidad en la aldea del sonido, él dijo que la contraparte, o sea, Luini, está acusándolo de que el programa, de que él tiene que pagar los 10 millones de pesos porque el programa sufrió pérdidas durante el tiempo que él se fue, pero mi pregunta es la siguiente, en el mismo programa y el mismo Luini y todo el mundo ha dicho que cuando él se fue no hizo falta y al contrario el programa despegó, ¿es viable ese foco de que, concho, él se fue y el programa se despegó? No, pero puede ser una estrategia. No, y puede ser por las marcas, quizás la gente lo dejó de escuchar, pero si él tenía contratos con marcas que no puede continuar. Eso hay que demostrarlo. Claro. Pero que también no se te va un talento de tu programa y tú vas a decir, wow, quedamos en el suelo, muchachos, entonces, lógico que él va a decir eso, no, no, seguimos, pero esto es una cuestión legal. Yo lo que creo que Luis no debe estar perdiendo tiempo en eso. Gracias. Luis haciendo dinero, Luis con programas, ahora mismo tiene tres programas, ¿verdad? Tres abogados llevó. Luis, Luis, hermano mío, no pierdas tu tiempo en Moisés, hombre. Dos mil, dos mil por cabeza en dólares. Porque aquí apoyamos, mira, así como el boli apoya a Moisés cuando él era internacional, así mismo en un mensaje, oye Irina. ¿Qué pasó? En un mensaje lleno de paz, amor dentro de cada corazón, políticamente, Isaura Taveras hizo un comentario online, o sea, como que lo que ella pensaba de las mises, halagando a la muchacha que vino aquí, a la muchacha, pero una muchacha, pero bella. ¿Y por qué no me dicen que estoy en el guión? Checo goteado. Entonces, resulta que la mis, mira, la mis está muchísimocita. Póngase a prepararse. ¿Eh? En vez de estar acabando, Isaura. Que tú también. ¿Cómo que a mí que me va a dar? A mí me cago porque me va a dar. Ahora, pochi, lo que Isaura dijo es que tienes que meterle al léxico. Le dijo bruta, Isaura le dijo bruta. No le dijo bruta. Pero le dejó entrever. Y la mis que dijo, y la mis que dijo. Mi amor, y la Richard, mi amor, entrevistó a la mis. Y esto fue lo que dijo en este final de Impacto. Vamos a ver. Isaura Taveras ha dejado ver que no estuvo de acuerdo con tu coronación. Esa raíz. ¿Cómo te hace sentir que una figura de su talla cuestione de alguna forma tu corona? No sé, de verdad. No, no me... Cuando ella participó en el concurso. No, fue una excelente participación. Ya yo considero que son otras eras. Considero que ya pasan muchos años desde su participación. Un año después de Amelia. Sí, 20 años. 2003, ella participó. 21. Y después de 20 años, ella está en mi república todavía pendiente. Sí, parece que sí. Ok. Bueno, gracias por tus críticas. Definitivamente, si es de tu percepción. Pero yo creo que tu corona ha sido de las más acelamadas. Creo que ella tiene que investigar un poquito más. Creo que está desorientada. Eran otras eras. Ay, ay, ay. Otra época. Era otra época, mamá. Pero mi amor, eso hace poco. Hace 20 años, dijo ella. Era otra época donde las candidatas sabían hablar. Carolina, Pamela, Da Wilda, Colombia Alcántara. Participaron más de 10 mujeres que hoy están en los medios de comunicación. Se me queda alguna. Algunos que la recuerden, que me hagan justicia. La Yeara. Yadira Yeara. La Arimar. La Arimar Friallo, que fue la ganadora. Mujeres todas. Esta de Noticias, wow. La que es estilista también. María. María, exacto. No, no, mi año no fue ella, no. Ella fue después. Pues participó Anaylis Cañizares. Investigue más, dijo ella. Exacto. Anaylis Cañizares. Que investigue más. Nuria. Dijo ella. ¿Qué fue ella que dijo? Te digo una. No, no. Lo que pasa es que yo no voy a ser cruel con esa niña que evidentemente está arrancando. Lo que sí yo le voy a recomendar es que con las acciones es que se dan este tipo de respuestas. Yo no cuestioné su participación. Además, mi querido amigo y mi querido Richard, yo no cuestioné su participación. Yo no soy jurado para cuestionar la corona de nadie. Yo lo que hice fue una crítica porque sí me gustaría que cuando ella vaya al Miss Universo tenga una buena participación. Porque es nuestro país, es nuestra bandera. Ella es hermosísima y si aprende a hablar será más hermosa todavía. ¿Pero cómo que si aprende a hablar? Ella no estaba hablando ahí. Ah, pues, F. Fue un lenguaje de señas. Mi mamá me mima, mi papá me mima. Yo amo a mi mamá. Póngale, ella no sabe hablar. La cucutata. La cucutata. Y fue el lenguaje de señas. Yo no entendí. Mira, yo creo... Pero tú eres cruel. Vamos a ver, vamos a ver, Irina. Yo creo que hay una línea muy delgada entre la seguridad y la soberbia. Y yo creo que cuando tú vas a responder a una persona que habla mejor que tú, tiene más trayectoria que tú, está más educada que tú, hay que limitarse o por lo menos practicar la respuesta. Porque Isaura solamente dijo que tenías que perfeccionar el léxico. Y con esa respuesta le diste la razón a Isaura. Y sobre si han pasado mucho tiempo, Amelia Vega participó en el 2003 y todavía hace comentarios del mismo. Y María Cela Álvarez participó hace 30 años. ¿Y es María Cela Álvarez? Es muy bella, eres muy bella. Pero ese... Hace 20 le tiró ahí. Sí. Otra época. 20 años. Una cosa, yo quiero decir algo sobre eso. Otra era. De belleza tú vas a hablar. Vas a hablar de belleza. Tú opinas de la belleza. Sigue. ¿Eh? ¿Quién fue la entrenadora? Magali. Ay, óyeme, que dices soy la luna. Sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, mira ahí como que no. ¿Quién fue la entrenadora de las otras eras? De las otras eras. De las otras eras, la entrenadora, la maestra, la profesora fue nada más y nada menos que soy la luna, mi amor. Y soy la gana. Y soy la gana. La diferencia es en Osta. Porque aquí habemos gente que sabemos. Vamos, oye. Y somos tan antes. No, tan antes. Si la insuperable puede, yo también. Hablando de eso. Dale. Mi amor. Soy la leche una vaina a Magali. Sí, a todas. Se la óyeme. Se la dejó caer. A la eterna. A la eterna. ¿Y tú sabes quién también dejó caer? ¿Quién? Porque aparte de políticos, nos hemos vuelto urbanos. ¿Qué pasó? Pragmáticos. Sí. Polifacéticos. Impolutos. Impolutos. Y ahí viene Blanco Palo. ¿Qué sucede? Brea está malo, mi amor. ¿Qué le pasó a Brea? Se enfermó. Y se la dejó caer. Tiene como una gripecita por el clima, pero se la dejó caer profundamente. El mejor programa de las cinco de la tarde, Brea Frank. El mejor de todos los tiempos. Ya tú ganaste. Ya, pero carajo. Dijo, foque lo que sabes de chisme. De música C. Yo. No lo dijo así. No te lo creo, no te lo creo. ¿Cómo es? No lo dijo así. Así es, así es. Pero. Eso es por lo que te entendí. Pero. Un hablador al fin. Vamos a comparar lo que yo dije con lo que dijo él. Y vamos a ver quién lo dijo más bonito. Vamos a ver, vamos a ver. Toma ese videito. Movimiento. A los foques no sabe de música. A los foques sabe de chisme. Él no sabe de música. Porque una cosa es tú hablar, tener historia, tener criterio para analizar. A los foques sabe de chisme, de escándalo y de... Y de crear controversia. De crear controversia, pero de música, de criterio, de analizar las características de un raperos, la forma en que tiene el delivery, la métrica, la forma en la que el flow, el estilo. Pero él no sabe. Por eso él se rodea siempre de gente como el doctor, que sí sabe, que creció en esto. Tú me entiendes, gente que sí sabe, el muchacho que habla, que tiene un podcast, un muchacho que tiene ahí, que habla, que es bien también. Ok, muy largo, muy largo. Es una retransmisión, ¿qué vamos a hacer? No, no. Mira, hay teclas que no se tocan, Santiago. ¿Qué pasó? Usted le mencionó al lápiz, a Brea, y Brea enseguida saca la suma. ¿Quién desde que le mencionó al lápiz? Porque, no, cuando Ule, porque mira, después que... Tú sabes que el sujeto fue para allá. Esa loca, grande, ajá. Y Alofoque dijo, pero yo soy más influyente que el lápiz, mi amor, Brea, esa noche no durmió. El día siguiente estaba esperando que vieran las cinco, mi amor, y llegó, usted lo que sabe es de chisme, pero Pochi, si le dices chismoso a un chismoso, tú también te estás montando en la bola. Ahora una pregunta, ¿quién sabe más de música? ¿Luisni? ¿Qué hace las reacciones? ¿Foke? ¡Qué más feo! ¡Que no va para su casa! ¡La casa, hombre! Y ahí, vamos a dejar los comentarios. ¿Quién sabe más de música? ¿Foke, Brea o Luisni? Esos son los tres cabezas del género urbano. ¡Voten ustedes! ¿Quién sabe más de música? Para mí, sabe más Brea, Frank. Yo me voy con Brea también. Yo también, Pochi. Yo me voy con Brea. Hay que romper ese hielo, yo me voy a ir con Luisni porque la vamos a dejar solos. Me voy con Luisni. Yo me voy con... ¡Ay, te atreves! ¡Vota por Santiago! ¡Vota por Santiago tú! Me pusieron la promo los tres. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Es raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. A propósito de Brea, pues yo le doy mucho seguimiento a mi hermano Brea. Y yo también, el mejor programa de la tengo. Yo no lo sabía que entre Brea y Jessica había una cosita. ¿Qué? Ni yo cuente. Entre el relajo de Chanti y compañía, el relajito y la cancelación y eso, la pitoniza estaba en el segmento y hablaba de la opción de ella trabajar con Jessica. Y Brea le dice, no, pero no era, pues trabaja porque los horarios nos chocan. La pitoniza le deja ver que Jessica no estaría de acuerdo con que él trabajara con ella y con Brea. Y hasta ahí la historia va bien. Sí, claro. O por el papel se invirtió después. ¿Cómo así? La pitoniza le dice de frente a Brea, tú dejarías que yo trabajara con Jessica y estamos en la misma emisora. Adivina. ¿Qué? Brea le dijo que no. Brea no permite. ¿Cómo va a ser? Y hay gente así. Y no choquen los horarios. Yo dije, habló con Boli porque este otro. Oye, tú haces radio aquí a las 7 de la mañana y te llaman de las Fuerzas Armadas a las 12 de la noche y este no quiere porque choca. Hermano, no pueden hacer los radios. ¿Con qué va a chocar? Bien hecho. Usted, haga una radio y una televisión. No se sobreexponga. Y te digo una cosa. Porque no es verdad que por cuarto. Que me ofreca 200 Capricorn para que tú veas. Ah, no, espérate. No vamos los dos. Si es tú y si es yo. Te digo una cosa. Hay casos y hay cosas que ni siquiera se preguntan. Eso de que, ven acá, Boli, me están invitando de qué sé yo qué programa. ¿Tú crees que yo puedo ir? Mi amor, si tú trabajas en un programa de radio o de televisión y te pagan por hacer tu trabajo, no vayas a hacer eso mismo. Como a otro programa de gratis bebé. Pague inclusividad. Pague inclusividad. No, y las cosas se hacen como se debe. Escubidu. Por ejemplo, a mí, escubidu papá. A mí, yo recibí una oferta de un programa de radio vespertino y yo lo conversé con Boli. Y con Nagüero. Debiste irte. Es más, vete ahora. No, no. Boli siempre te va a decir que sí para que tú te vayas y partiste el cocote. Tú no ves que me quieren mandar aquí para Miami para salir de mí. Y después Nagüero me va a hablar, pero entonces, yo entiendo, y lo dije en más de una ocasión, lo hemos dicho, no se puede estar en tantas cosas haciendo lo mismo. ¿Sabes qué yo no entiendo? ¿Qué no entiendes? Tú que haces chisme dos veces al día. What happened, what happened. Yo hago chisme. Sí, por radio y televisión. Yo hago, mira, yo soy una persona polifascética y muy chismosa. Y me gusta. Ya hace radio, televisión y salón. Esas tres cosas porque no chocan ninguna. Sigue mi amor. Exacto. Entonces, hablando de mi amor, mi amor, Kenny. Nuestro amor. Otra vez. Tu amor, tu amor. Mi amor. Nuestro amor. Es una fijación que tienes. Por vosotros, amor. Ustedes hablan de Kenny porque Kenny da números. Exacto. Sí, claro. Kenny es la mejor de todos los tiempos. La más multipotencial. Donde llegó. Mira, el alfa es una chambra en números delante de Kenny. Hay que hacerle el saludo. ¿Por qué, mi amor, te molesta que Irina desarrolle una noticia que tú provocas? Ponme la doble pantalla en la respuesta con la foto. Ay, Dios mío. Dale, Irina. Yo voy a ti. Bueno, déjenme contarle esta historia. Nuestra querida Kenny. A la breve. Nuestra querida Kenny, amorosa Kenny, se estaba quejando con toda su razón de que utilicen su contenido para crear contenido porque nosotros tenemos que ser creativos. No podemos estar copiando. Tenemos que salir para la calle a buscar la información. Y eso no está mal. Eso no está mal. Eso está bien. ¿Qué pasa? Paso a explicar. Después, al otro día, ella salió usando el contenido de nosotros. Entonces, ahí como que me... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ella se quejó. Nosotros dimos una noticia. No sé si por mí. Obviamente no es por nosotros porque nosotros nos amamos. Pero tienen prueba ahí. Tenemos prueba. Nosotros usamos su noticia porque la amamos y ella da número. Y entonces ella hizo un video diciendo, hagan su trabajo. Ustedes no son los más creativos. Y yo dije, es verdad, Kenny, no vamos a usar tu contenido. Tenemos que trabajar. Pero entonces, ayer vimos que ella estaba utilizando un video de aquí, del mañanero. Entonces dijimos, no, pone con nosotros porque ella usa el de nosotros. Pero eso te iba a preguntar. En la explicación que ella dio, mencionó al mañanero o la mencionó a ustedes. Y entonces, ¿por qué lo asumen? ¿Y no solamente eso? ¡Ah! No solamente eso, mi amor. Yo utilizo el contenido de todas las páginas. De mi cuenta de Instagram falsa. Yo sigo a todas las cuentas de Jesus. Y ahí te robo el contenido. Porque de mi cuenta personal, una que otra, me tiene bloqueada. Ok. Entonces, yo cuando subo... Una loca que ejerce. No soy la. Tú sabes que no. Y la cuenta falsa de un señor que ella tiene. Exacto. Sigue. Cuando yo subo aquí las imágenes. Ni que soy la dice. Con esta me hago un dinero. Subo las imágenes. No quito los pies de foto. No quito las marcas de agua. Nada de eso. Pero no da los créditos tampoco. Sí doy los créditos. No, porque se presenta con la marca de agua. Y de paso, quiero darle las gracias a mi Real Lengua Picante, Nacaranda Chismosa, El Fogón TV y todas las páginas. A punto. Kenny, tú no te puedes molestar porque nosotras, las pubertas de la comunicación, queramos seguir tus pasos. Se la enreda. Seguir tu camino. No te molestes. Pero veamos. Pero que no sea yo. ¿Qué? Ni Irina. Que sea el boli que mandó el video. Ponte ese video. Vamos a ver. Porque aquí hay gente que está a raíz de un comentario que es mi opinión, que es lo que yo pienso. Entonces están haciendo contenido con eso. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Si ustedes no tienen la capacidad de salir a la calle y hostear y crear como tienen que crear para que su programa tenga los views que necesitan. Bien. Codoritos después. Otro video. No pasa nada porque yo nunca le he respondido a ella. Pero ella te habla. No, no, no. Pero te voy a explicar lo que pasa con eso. Yo no entro en la categoría de competir con las mujeres porque yo desde siempre, yo tuve mi vida de ninguna mujer. Me ha mantenido todo el tiempo en el ranking. Y le pone el sello de la fórmula a su video. Nosotros respetamos tus créditos, bebé. Pero lo que yo no entiendo es que si ella no hace referencia directa a ustedes, ¿por qué ustedes asumen que es a ustedes? Te cuento por qué lo asumimos. Porque aquí en este programa se le hizo la pregunta a Chedi que nadie se había atrevido a hacer. ¿Cuál? ¿Qué pasa con Lombi? Y esa nadie se había atrevido a hacerla. ¿Nadie? Históricamente. Esa pregunta me la mandó Isaura y me dijo, oye, pregúntale. Finalmente que tenemos a Zoila. Exacto. Pero Zoila está loca por entrar al segmento de Zoila. Tú no respetas Zoila. Pero Zoila es mía. Dale. Los culichor de Edward Familia han causado extrares. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.